Desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo aparecieron personas que tomaron un fuerte protagonismo debido al apoyo que daban al sindicalista chotano. Uno de ellos es el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Cerratea en Breña, donde el mandatario tuvo su búnker de campaña y luego despachaba de forma clandestina. Sánchez no solo dio esa ayuda a Castillo, sino que ahora se conoce que fue uno de los que financió su campaña electoral y que, gracias a una investigación que realizó Vigilante.pe, se conoció que en otra de sus propiedades, en el distrito de Asia, se escondía Fray Vásquez, el prófugo sobrino del presidente Castillo. Pero toda esa ayuda y respaldo al mandatario no habría sido gratis, pues según un colaborador eficaz, la afinidad que tenía Sánchez con el gobierno era porque buscaba tener poder suficiente para designar a los policías encargados del control en las fronteras del Perú con la finalidad de sacar dinero del país. ¡Gracias!